La Cinemateca TIFF de Toronto, Canadá, inaugurará este fin de semana y hasta el 23 de abril su zona digital interactiva DigiPlay Space, la cual contará con 23 instalaciones de 8 países que exploran los campos del videojuego, la robótica, multimedia y aplicaciones para celulares. El evento involucra matemáticas, lógica, circuitos, música, realidad virtual y busca inspirar a chicos y grandes sobre las tecnologías del futuro y que descubran su potencial creativo, indicó el curador de DigiPlay Space, Matt Nish Lapidus. Un brazo robótico que imite el movimiento humano, un sistema solar reproducido mediante 28 iPads interconectadas y una megapantalla de realidad virtual que transporta al visitante a lugares lejanos, son algunas de las opciones que ofrece la sexta edición de juegos del siglo XXI. Notimex